La demostración va a ser el sábado en la tarde. El sábado en la tarde vamos a tener lo que va a ser presentaciones de payadores, un grupo, un conjunto de folclórico. Después, lo más grosso sería presentar la escuadra nuestra, que la vamos a tratar de hacer con seis caballos. Le está faltando un jinete, que se lo está bajando ahora, que es jinés. Pero bueno, es con seis caballos y tratar de hacer un currículo de movimientos que no se ven en sí. Y después, la parte culminante es lo que va a hacer Alejandro con el lazo, que ellos entrelazan sus caballos en el lazo, hacen un baile espectacular, y que eso creo que va a ser lo más llamativo y emocionante. Y después, bueno, con lo que es la parte cantina, para que, mientras que estamos viendo el espectáculo, poder ir consumiendo lo que gusten, sea desde la empanada, choripán, humita, pastel de choclo, posiblemente algún pedazo de lechón, todas esas cosas van a estar presentes. Bueno, y la bebida desde la gaseosa, alguna cervecita, un vino tinto y algo así. Estos animales que vamos a ver el fin de semana, ¿son preparados aquí en el berijero? Sí, son preparados por mí y, digamos, yo soy el que trato de llevarlos a un movimiento que sea vistoso, que sea, digamos, viendo tanto caballo, viendo tantos jinetes, entonces es un grupito de caballos que van a hacer algo distinto a muchos caballos, con movimientos reducidos, elegantes y ayuda mucho también a vestimenta. Eso es lo que tratamos de presentar. Van a ver un caballo que es mío y otros que son de propietarios que se los tengo trabajando. ¿El sábado, entonces, a partir de qué hora? Después de las seis y media, siete de la tarde, ya empieza la actividad. Así que vamos a tener alumbrado para poderlo hacer acá, cerquita de casa, para que se pueda lucir más, que la gente pueda estar mucho más al alcance de todo. Y lo que sí tenemos en la semana, desde el jueves, viernes y parte del sábado, una clínica para todo el que quiera venir a tomar el curso como oyente y montado. Y montado. El montado paga 200 dólares y el oyente 100 dólares.